tal bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela el vídeo que está dando la vuelta al mundo prácticamente el más viralizado de los últimos de las últimas horas tiene que ver que donald trump el presidente estadounidense tuvo un gesto feo de desplante antiprotocolar como lo es el presidente con su similar pedro sánchez el jefe de gobierno del estado español esto sucedió en la cumbre del g20 vamos a ver allí de qué se trató todo esto allí ustedes pueden ver pedro sánchez llegando a la mesa de los participantes del grupo de los 20 y también ingresa a minutos después donald trump allí pedro sánchez trata de cordializar con el presidente estadounidense y él le ordena sentarse prácticamente le dice siéntate allí ahora hay dos versiones del hecho dos versiones y estas dos versiones la traslada al diario el mundo de españa la primera versión dice que donald trump efectivamente cordializó con pedro sánchez y le dijo lo siguiente tienes un buen sitio dicen las fuentes cercanas a donald trump que el encuentro ha sido en tono jovial y sencillo y que no suponía ordenar al presidente del gobierno que se sentara el episodio ha sido una broma según una fuente estadounidense pero la fuente española para que ustedes vean que se contradicen es la versión de que ha dado pedro sánchez a través de su ministra de economía nadie a calviño calviño dice lo siguiente la delegación española que trump ha recalcado en este pequeño encuentro que le gusta mucho españa es decir la delegación estadounidense dice que fue un tono jovial y que trump le dijo que el sitio era buen era un buen sitio y la delegación española dice que estado que que a trump le gusta mucho españa como saben estas son opciones protocolares para disminuir para para bajarle el tono y ya sabemos tanto ustedes como nosotros que son dos versiones mentirosas allí lo que sucedió y es lo que están diciendo muchos analistas es que donald trump ha estado molesto con españa y sobre todo con el presidente del gobierno español pedro sánchez porque éste ha venido tratando de incidir en la cobra en la fiscalidad de empresas americanas digitales sobre todo el gigante google le quieren cobrar lo que se llaman en europa la tasa google y es una tasa en la cual éste es una tasa que se le cobra a esta empresa americana aun cuando no tenga presencia física en españa si tiene que pagar por los servicios de recolección de datos por los servicios de publicidad y por otros servicios y que pedro sánchez aspira por lo menos unos 1200 millones de euros en recolección de esa fiscalidad y eso ha enardecido a la delegación americana la delegación estadounidense porque además de españa francia está motorizando esta tasa google ante la unión europea y eeuu dijo que van a tener severas consecuencias si siguen tratando de incidir en cobrar en perjudicar a las empresas estadounidenses al menos por ejemplo rocia today dice que fue un feo gesto el de donald trump otros dicen que fue un desplante otros dicen que fue muy poco elegante muy poco protocolar lo cierto el caso es que a ustedes pueden ver cómo eeuu se despacha de manera tranquila con los países que ellos consideran de menor rango en cambio con rusia si hubo bastante afinidad mucha cordialidad con vladimir putin en su entrevista y ahí ustedes pueden indirectamente sacar conclusiones de cómo maneja pues los eeuu su política exterior y quien vaya en contra de ellos va a pagar las consecuencias aquí tenemos el caso de venezuela ese es un buen caso de análisis así que yo te quiero dejar este vídeo para que tú efectivamente puedas decirnos cuáles son tus impresiones si fue que efectivamente tron mandó a sentar al presidente de gobierno si pedro sánchez se ríe pero donald trump no lo hace allí se puede ver claramente como le dice siéntate y sigue de largo con su comitiva ahí está ahí está otra vez ahí está siéntate sigo de largo y pedro sánchez se rebaja el asunto riéndose y hasta allí termina bueno déjeme sus impresiones sobre este sobre la política estadounidense en el mundo sobre qué piensa de toda esta acción y de este desplante contra el presidente del gobierno español para seguir analizando este y otros temas a nivel nacional e internacional muchas gracias y será hasta la próxima